¿Qué es lo que se va a juzgar? Y todos nos tenemos que unir, porque aunque ustedes piensen que no les puede pasar, sí pasa, y si ven la tele y todas las noticias están pasando, y lo que ha pasado a mi hijo lo puede pasar a cualquiera. Y con las firmas, y aquí toda la gente uniéndonos en esta manifestación, realmente será la única forma que cambien.